Todos entienden una tarde rota Cuando del cielo cae algún chaparrón Algunos vamos silbando bajito Sabiendo que estamos muy lejos de Dios Todos sabemos que se quiebra el alma Cuando se unirá ya no mira más Y caminamos al filo del alba Perdiendo la calma Perdiendo la calma cuando ella se va Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y inviernos a des En la estación Y hoy todos esperan un viento sin furia Que se lleve lejos Esta oscuridad Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y limpien las calles En esta ciudad Y hoy todos esperan un viento sin furia Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y limpien las calles En esta ciudad Y hoy todos esperan un viento sin furia Y hoy todos esperan un viento sin furia Y se lleve lejos Esta oscuridad Y hoy todos esperan un viento sin furia Y hoy todos esperan que venga la lluvia Hasta siguiente Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete.